Bueno, vamos a necesitar una clara de huevo, que ya la tengo aquí. Vamos a necesitar una cucharadita de leche entera en polvo. Pueden utilizar leche de bebé o leche regular, pero yo voy a utilizar esta. Vamos a necesitar dos cucharaditas de aceite de zanahoria. Yo estoy utilizando este. Ustedes pueden utilizar aceite de oliva o pueden usar miel, el de su preferencia. Pero a mí me gusta este porque me va muy bien con la piel reseca. Ah, y también ayuda a las arrugas. Tenemos que batir la clara de huevo hasta que quede como una consistencia espumosa, como blanca, como blanca, amarilla, no sé, como algo así. Es decir, que no se sienta la clara de huevo, sino que se sienta como una consistencia espuma. Lo que queremos de la clara de huevo es una consistencia espumosa. Es decir, como un color blanco y como mucha burbuja espumosa. Ok, ya terminé de batir la clara de huevo. Así, como lo ven, me ha quedado espumosa. Ahora vamos a agregarle las dos cucharadas de aceite de zanahoria. Y lo vamos a batir otra vez. Todo esto tiene que ir muy mezclado, muy bien, para que todos estos ingredientes nos hagan muy bien en el efecto de tuchis. Ahora vamos a agregar una cucharadita de leche en polvo y lo batimos. Se va a formar como una pasta, eso es lo que queremos, como una pasta media cremosa. No va a quedar ni muy cremosa, pero sí va a quedar como espesa, ¿ves? Es lo que queremos. Si quieren, pueden agregarle a una gotita de vitamina E, que también va muy bien con la piel reseca. Pero a mí me va muy bien así. Así que ya está listo. Bueno, ya tengo listo la pasta de huevo. Más bien es una pasta, como cremosita, eso es lo que queremos. Huele rico. Dan ganas de comérselo. Huele como a leche, no sé, como... Huele como a crema de avena, no sé, huele rico. Bueno, para los ojos voy a usar una papa frizada. Yo tengo esta que es pequeñita, son unas papas rojas pequeñas. Son orgánicas, las lavé muy bien con mi jabón de castilla. Y esto es lo que me voy a poner en los ojos. Voy a partirlas en dos rajas. Bastante... No muy finas. Y como está tan frizada, no me quiere partir. Esto es muy pequeño, esto no sirve. Yo diría como una raja así, bastante gruesita, como una pulgada. Aquí tengo mis dos papas para los ojos. Manos a la obra. Yo diría como una raja así, bastante gruesita. Yo diría como una raja así, bastante gruesita. Yo diría como una raja así, bastante gruesita. Yo diría como una raja así, bastante gruesita.